En el Palacio de Gobierno, el director general de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, Rafael Gamboa González, y el gobernador del estado, Gabinocue Monteagudo, signaron un convenio de colaboración para la creación del Fondo Agropecuario de Oaxaca con un monto total de 200 millones de pesos. Al respecto, el Ejecutivo Estatal señaló que el Programa Sectorial de Financiamiento Agropecuario y Rural permitirá generar una fuente de empleo del 54% de la población del estado, realizando préstamos con plazos de cinco años y con tasas de interés entre el 11 y 14% anual a los productores, sociedades de producción rural, cooperativas, empresas sociales y agroindustrias de Oaxaca. Con este propósito, como ya se ha señalado aquí, hemos el día de hoy formalizado un importante convenio de colaboración con el FIRA para la creación del Fondo Agropecuario de Oaxaca, con un monto crediticio de aplicación inmediata por 200 millones de pesos. Una importante herramienta que nos permitirá apoyar con créditos de hasta 5 millones de pesos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.